Seguimos trabajando para una mayor conectividad en Cajamarca. Es por ello que el equipo de Pronatele del MTC llegó a Cajamarca para informar sobre los proyectos e intervenciones y brindar un mayor acceso a Internet a ciudadanos de localidades rurales de la región. Dentro de la exposición se anunció la implementación de 1024 EPAC en 730 centros poblados que estarán ubicados en espacios cercanos a instituciones educativas y postas de salud con el fin de que la población cercana se conecte a Internet. Recordemos que a la fecha en esta región tenemos EPAC en operación en 88 localidades permitiendo que 61.500 ciudadanos y visitantes accedan a Internet a través del Wi-Fi de manera gratuita. En cuanto a los CAT, se firmaron los convenios interinstitucionales con 38 municipalidades distritales donde más de 54.000 ciudadanos podrán potenciar sus habilidades digitales. Sobre el proyecto PAT y CEPAT, se señaló que son proyectos de apoyo social tecnológico que garantiza la presencia de la señal de TV Perú y Radio Nacional a través de sus sistemas instalados en el ámbito nacional que se encuentran a cargo de los gobiernos regionales. Además, el proyecto de Banda Ancha Cajamarca se enfatizó en la formulación del nuevo proyecto que implica la actualización del alcance, la inclusión de nuevos centros poblados, el rediseño para ofrecer mayores velocidades y la inclusión de PAT y CAT. Finalmente, se explicó la necesidad que las autoridades locales trabajen en conjunto con Pronatel para facilitar la gestión predial y sanear los predios que conforman el proyecto, los cuales están ubicados en la zona norte y en la zona centro y sur. Desde Cajamarca, Pronatel y el MTC sigue promoviendo la alfabetización e inclusión digital, impulsando el conocimiento de herramientas digitales que permita a los niños adultos, adultos mayores, a lograr insertarse en el mundo digital y mejorar su calidad de vida. PONLE PUNCHE Y GANAMOS TODOS PERÚ Gobierno del Perú